La noche cubre ya con su negro crepo De la ciudad a la calle que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra de esconder su sombra, venganza y traición Después de elaborar fue de asumir de hogar Es Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo va esa infamante ley Llamar a un aristócrata siendo un plebeyo es